¿Quién es? ¿Quién es? Yo voy a tener que ir al médico de la vida, ¿sí? ¿Quién es? Déjame devolverlo, porque cuando viene a ver, ya no me va y ni a mí nadie me ve. ¿Aló? Sí, que me pusieron un bíper, ¿quién es que me habla? Soy don. El de Rápido y Furioso, el Fuente. Oye, loco, pero qué bueno que me llamaste. Sí, yo hacía días que quería conversar contigo de una circunstancia. ¿Qué circunstancias? Sí, de una película que estamos haciendo. Tú has oído hablar de ella, lo toman tres, de Archie López. Sí, entonces yo le he dado... Hablé con él para ver si te proponemos un papel ahí para que tú... Mira de qué se trata, es que hay un tipo en lo que tú tienes que agarrarlo y sonarlo. Dale su salsa. Ah, bien. Sí, pero no lo vaya a matar. ¿Que siga vivo? Sí, que quede vivo, que tú eres muy violento, Vin. Mira, tú necesitas un psicólogo, tú crees que todo se resuelve con violencia y eso no es así, ¿eh? Ah, bien. Sí, mira, además quiero hablarte de otro negocito aparte, para ver si tú y yo nos metemos en ese negocio de los huevos y los pollos, pa'ití y plástico y vaina. Yo también tengo mis negocios. Sí, 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 pero no me eche vaina con trapo de negocio, no, que de eso yo sé. Vamos a hablar de la película. ¿Qué nombre te gustaría que le pongamos al personaje tuyo? Que se ponga Campos. ¿Campos? Pero ese nombre no da risa. Loco, lo que nosotros estamos haciendo de humor, no te pongas con disparate de nombre. Pero está bien, si tú quieres que ese sea, así sea. Pero háblame de cuarto. Quiero ser un canje. ¿Y qué vaina es esa? Oye, oye, ¿qué es lo que es? Lo que yo quiero es que tú y yo nos pongamos de acuerdo para que le cobramos algo de más al Chilope, entonces tú me sacas lo mío por hasta... Tú me sacas un Diego, ¿verdad? Que para mí, tú... Eso no puede ser bueno para el negocio. No, 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 era probando, te era probando. Ya yo vi que quiero un hombre serio, contigo no puedes hacer negocio. Está bien, yo voy a hablar con él para que te metas. Ok, dime, ¿cuánto que tú vas a cobrar por eso? Para yo decirle al Chilope. Quiero seis millones. ¿Seis millones? ¿Pero tú te estás volviendo loco? ¿Pero eso no cobramos juntos, Boquepiado, Miguel y yo? No, 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 contigo no hay negocio, no va eso, no va.